Hola amigos y amigas, ¿cómo vas? Buenas noches. Acaba de terminar el partido entre Belgrano de Córdoba contra Racing Club. Un partido realmente, bueno, esto recién empieza para ambos. Obviamente que están pensando mucho más en sus partidos de las Copas Internacionales que obviamente ahí hay otro valor. Pero para empezar fue un partido realmente muy, no muy entretenido, sino fue por momentos divertido y después fue muy aburrido. Pero el primer tiempo fue bastante bien merecido, ganaba bien Racing merecidamente en el primer tiempo. Logró dar vuelta, Jara a los nueve minutos su capitán mete el primer gol para Belgrano. A los dos minutos responde con un golazo de Sosa. Se lo dieron el arquero de Belgrano, se lo dieron en contra. Pero bueno, para mí, yo lo noté como si fuera gol de Sosa, pero por lo que vi en internet se lo dieron al arquero. A los hadas, el arquero de Belgrano. Pero la cosa que Racing respondió bien, a los once minutos, uno a uno. Y después, bueno, las individuales de cada jugador. Un carbonero que está muy rápido, ágil. Realmente si llega a tener este nivel, realmente te va a hacer mucha diferencia. Y bueno, Roger Martínez, que jugó de centro delantero como nueve. Pero para mí lo pone en un puesto que no debería estar ahí. Debería jugar en un costado. Pero bueno, es un quilombo que tiene que tener Racing. No sabe quién poner a quién. Pero bueno, la cosa que Roger Martínez mete el segundo gol, a los 28 minutos de penal. Fue penal porque el brazo le quedó abierto. Bueno, no sé qué hacía ese brazo tan levantado. Me parece que se podía haber evitado. Pero bueno, la cosa que fue penal para Racing. Y bueno, puso dos a uno. Antes de que termine el primer tiempo, de un tiro de esquina. Sigalic, que vuelve a jugar de titular. Mete un gol. Que eso le viene bien. Que hacía bastante que no convertía. Que no le está saliendo lo que él quiere. Que está mucho tiempo en el banco. No sé qué va a hacer en su futuro. Si va a seguir o no va a seguir. Y bueno. Realmente mete el tercer gol. Y en el segundo tiempo mete el cambio de Grano. Tratando de realmente dar vuelta el resultado. Porque realmente 3 a 1 en Racing no te podés confiar. No te da seguridad Racing. Y hoy también quedó demostrado nuevamente. Con todo lo que... Todo lo que habla, los antecedentes que tiene Racing. Realmente no te da seguridad en nada. Hasta que el árbitro no pide que terminó. Y terminó, terminó. Porque no te da seguridad Racing. 3 a 1. Mete el 4 gol. El cuarto gol mete Roger Martínez. 4 a 1. Bien. Y después... Lo fue a buscar Belgrano. Yo pensaba que bueno. Acá 4 a 1. Lo puede dar vuelta Belgrano. Descontar, viste. Pero como que ya, viste. No, no, no. Se van a apagar los dos. Van a tratar de que termine así. 4 a 1. Pero Belgrano lo fue a buscar. Racing bajó mucho. Metió cambios. Volvió a jugar de vuelta a Pichut. Después de mucho tiempo Pichut. Jugó de lateral por derecha. Y bueno. Realmente Racing lo suplente. Pichut, Almendra, Solari, Dizácer y Galvana. No le respondieron a este Racing. A lo que quería. Se quedó sin idea. Belgrano mete el segundo gol. A los 31 minutos del segundo tiempo. 4 a 2. Se ponía. A los 35. Jara, su capitán. Mete el 4 a 3. Y Belgrano sabe que lo fue a buscar. Lo fue a buscar. Y no tenía que perder. Porque si perdía, bueno. Ya está. Pero lo fue a buscar. Belgrano estaba con todo. Para ellos es una locura. Y a los 40 minutos. Jara de vuelta. Mete el 4 a 4. Fue un partido que realmente para el hincha de Racing debe estar muy enojado. Debe estar con mucha bronca el hincha de Racing. Pero bueno. El hincha de Racing no sabe. Ya está acostumbrado a que su equipo no te da seguridad en nada. Que no sabe qué hacer. No sabe cómo resolver este tema. Que hace mucho tiempo. No sabe qué hacer. No tiene confianza en sí mismo Racing. Pero bueno. Empató 4 a 4. En el costado fue un partido interesante. Podría haber sido un gol más para cualquiera de los dos. Está bueno que estos partidos. Pero bueno. Fue un partido que voy a decir 4 a 4. Se cagaron a pelotazos. No, no, no. Fue por momentos. Pero bueno. Para Racing es una bronca. Para Bengrano. Bueno. Recataron un punto. El peor del 4 a 1. Para empatar 4 a 4. Por lo menos algo es algo. Pero bueno. Le mando un abrazo a todos. Gracias por todo. Como siempre les digo. Y nos estamos viendo en algún otro momento. Saludos. Saludos.